El obispo de Lima nos ha concedido un privilegio por celebrar los 30 años de la parroquia, por celebrar la fiesta patronal, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen María. Podemos este fin de semana celebrar justamente esta solemnidad de la Asunción, en lugar del domingo 20 de tiempo ordinario que toca en el resto de las parroquias. Y celebrar la fiesta de la Asunción es un motivo de inmensa alegría para nosotros, queridos hermanos. Fíjense que el Evangelio que acabamos de escuchar es un Evangelio que nos habla de alegría. Vemos como cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, Isabel siente que el niño que tenía en su vientre, Juan Bautista, el precursor, da saltos de alegría ante la presencia del Mesías, ante la presencia del Hijo del Altísimo. Y esa misma alegría es la que proclama también Isabel, la prima de la Virgen María, cuando le dice, ¿quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Fíjense que lo mismo podríamos decir nosotros hoy. ¿Quiénes somos nosotros para poder llevar sobre nuestros hombros el anda de nuestra Madre? ¿Quiénes somos nosotros para recibir año tras año las bendiciones que nos da la Virgen María? Y también Isabel le dice a la Virgen, ¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¡Dichosa tú! ¡Dichosa! María hoy también está llena de alegría. Fíjense cómo la Virgen proclama este canto maravilloso del Magnífico, que es un canto lleno de gozo. Se regocija mi alma, proclama mi alma la grandeza del Señor, se regocija y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor se ha fijado en la pequeñez de su cielo. Y esta alegría que siente nuestra Madre, esta alegría que siente la Iglesia, es porque con la asunción de la Virgen a los cielos, cuando María sube en cuerpo y alma a los cielos, de alguna manera se cumplen en ella todas las promesas de Jesús. Fíjense que Jesús les había dicho a los apóstoles, yo los resucitaré en el último día. Nosotros vivimos aguardando el cumplimiento de esa promesa. Sabemos que en el último día, cuando Jesús vuelva con gloria para juzgar a vivos y a muertos, todos resucitarán, los difuntos resucitarán. Nosotros no solamente creemos en la vida eterna, no solamente creemos que María nos está guardando en el cielo, sino que creemos que también un día todos vamos a resucitar como Jesús resucitó. Pues bien, María no tuvo que aguardar al último día. María recibe el cumplimiento de esa promesa, por una gracia especial que le concede el Señor, que no quería que aquella que tuvo en su seno al Hijo de Dios, el Padre que le confió a María justamente ser ese sagrario en el cual pudiera habitar su Hijo amado, no quiso que ese cuerpo conociera la corrupción. Y por eso, como una gracia especial, María, al morir con Cristo, inmediatamente resucita con Él también a la vida de la gracia, a la vida eterna, al cielo. Y nosotros creemos que tenemos una Madre en el cielo. Y esa Madre en el cielo tiene dos miradas. Uno se podría poner a pensar, ¿qué es lo que hace la Virgen María en el cielo? Primero, la Virgen contempla a Dios. La Virgen se goza como la hija predilecta del Padre, como la Madre del Hijo, como la Esposa del Espíritu Santo, como Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad. La Virgen goza como ninguna criatura de esa comunión con Dios. Contempla cara a cara la gloria de Dios. Pero María también desde el cielo nos mira a nosotros, sus hijos. Acuérdense que Jesús le dijo, ahí tienes a tus hijos. Y María no solamente cuidó del discípulo amado de San Juan, sino que cuida también de todos y cada uno de nosotros, que somos discípulos amados de Jesús. Y en esas dos miradas de la Virgen, ¿qué es lo que hace María? Cuando mira a Dios, intercede por nosotros, como en las bodas de Cana. María le dice a Jesús, su Hijo, acoge las súplicas de estos hijos míos. No tienen vino. Mira todas sus necesidades, mira sus angustias, mira su fragilidad, mira su arrepentimiento, mira sus tentaciones, mira los problemas económicos que tiene, mira esta familia que está pasando quizás por un momento de angustia o de crisis o de distanciamiento. Mira el corazón de tus hijos. María siempre está mirando a Dios, hablándole de nosotros. Por eso le llamamos nuestra abogada, nuestra madre que intercede por nosotros, sus hijos, que aún peregrinamos en este valle del águila. Y cuando María nos mira a nosotros, ¿qué nos dice a nosotros? Nos dice, hagan lo que mi Hijo les dice. Siempre María nos quiere llevar a Jesús. Siempre María nos va enseñando cómo debemos ser fieles como ella a Jesús. Siempre María nos enseña a caminar por el camino recto. Y María, nuestra madre, nos acompaña en ese camino. Y eso es lo que María ha venido haciendo en estos 30 años. 30 años en los cuales vamos caminando juntos como una parroquia, como una comunidad de fieles. Una parroquia es una pequeña porción de la iglesia. Pero una pequeña porción de la iglesia donde se vive la experiencia de la comunión. Me pongo a pensar cuando los veo a ustedes y veo tantas caras conocidas que veo los domingos a los hermanos con los cuales hemos compartido estos años. ¿Cuántos han bautizado a sus hijos en la parroquia? ¿Cuántos se han casado? ¿Cuántas parejas han recibido la bendición del matrimonio ahí en la parroquia? ¿Cuántos niños han recibido la primera comunión? ¿Cuántos jóvenes se han confirmado? ¿Cuántas personas han velado a sus seres queridos? ¿O por cuántas personas hemos orado? ¿Por cuántos difuntos que ya no están con nosotros pero que han sido miembros de nuestra comunidad parroquial? Por eso una parroquia, queridos hermanos, no es un edificio. Una parroquia no es una congregación religiosa ni es un sacerdote. Una parroquia es una comunidad viva de fieles. Cada uno de nosotros es una piedra viva, un ladrillo espiritual sobre el cual se construye esta comunidad. Y nosotros en estos 30 años hemos vivido una historia de salvación. Como toda historia de salvación es una historia de gracia, de pecado, de alegrías, de dolores. Una historia también de pruebas, a veces también algunos años de vida. Pero lo hermoso es que en esta historia de salvación caminamos bajo el manto de nuestra madre. Caminamos tomados de la mano de nuestra madre que nos ayuda a vivir ese don maravilloso de la reconciliación. Vamos a darle gracias a la Virgen por estos 30 años caminando juntos. Vamos a renovarle nuestro deseo de perseverar que todos nosotros como sus hijos un día nos encontremos con ella allí en la casa del Padre. Que ella uno por uno nos vaya cuidando, nos vaya guiando, nos vaya acogiendo y que podamos perseverar siempre en el camino que Cristo nos enseña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos ahora a ponernos de pie como es Yamisa de Olingo, solemnidad, vamos a rezar. El todo poderoso creador creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto e insepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras súplicas y nuestras necesidades, piriéndole por todas las necesidades de la Iglesia. Oremos por todo el pueblo cristiano para que se alimente con la palabra de Dios y pueda, de esa manera, dar testimonio de la buena noticia. Roguemos al Señor por todos los pueblos de la tierra para que les conceda vivir en concordia y justicia. Roguemos al Señor por todos los que sufren angustiados por distintas necesidades para que encuentren ayuda en Dios y en nosotros, sus hermanos. Roguemos al Señor por todos nosotros y por nuestra comunidad parroquial que celebra 30 años para que podamos caminar bajo el manto de la Virgen en la fidelidad al plan de Dios. Roguemos a Dios y lo pedimos, Señor. Pidamos también por las queridas hermanas misioneras de Jesús, verbo y víctima, para que puedan ser fieles al carisma que el Señor les ha concedido y servir sobre todo en aquellos rincones de nuestra patria donde se necesita su presencia. Roguemos al Señor y lo pedimos, Señor. Por todos los hermanos y hermanas de la Hermandad Nuestra Señora de la Reconciliación para que vivan en verdadera fraternidad, unidos y para que hoy la Virgen escuche especialmente sus súplicas e interceda por ellos ante su Hijo. Roguemos a Dios y lo pedimos, Señor. Oremos también por todos los vecinos de este sector, por sus familias, por sus enfermos, por todas sus necesidades. Roguemos al Señor y lo pedimos, Señor. Un momentito de silencio, cada uno presenta sus propias intenciones. Acoge, Padre bueno, las súplicas que hoy te presentamos. Te lo pedimos confiados en intercesión de nuestra Madre la Virgen y por medio y por medio de tu Hijo, Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así es que, por favor.